Aquí estás en el Morning Club de Magic, el segmento de empresarios mágicos sigue creciendo y sigue ampliando su propuesta de llevarte contenido que te funciona. Aquí está conmigo mi hermano Andrés Claudio. ¿Cómo estás Andrés? Buenos días Ronnie, a ti y a esos Magic Lovers que nos acompañan todas las semanas. ¿Cómo podemos hoy introducir a nuestro invitado especial? Vamos rápidamente a hablar de motivación e inspiración de un empresario que precisamente estudió en la Universidad de Puerto Rico, administración de empresas. Comenzó como mesero, vendedor de autos, vendió botes, montó una fábrica de varillas. En fin, ¿qué nos ha hecho el empresario que tenemos como invitado hoy? Hasta que en el 2011 se junta con otros a su alrededor para fundar gustazos.com. No solamente inicia una nueva etapa en la industria de las ventas online en Puerto Rico, sino que también lidera a través de los años. La misma a través de múltiples retos y continúan estableciendo precedentes en el mercado local. Con nosotros, José Villares, fundador de Gustazos. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por tenerme aquí. Es un placer, como siempre. Igualmente a tenerte, hermano. Y la verdad es que hoy podemos hablar de mucho, pero lo que acaba de decir Andrés es, no se me parecen muchas de las ramas que tú has estado. O sea, es un folclore, es un salad bar de oportunidades que tú has tenido para hacer. Correcto. Yo creo que todo parte de las ventas. O sea, desde la primera venta de autos que yo hice contra venga en el carro usado, hasta estar en Gustazos, todo parte de las ventas. Yo creo que un vendedor, una vez eres vendedor, puedes vender cualquier cosa. Y lo mismo cerrar un negocio de varillas que cerrar una venta de un bote. Se parece muchísimo. Es interesante que cuando comienzas Gustazos.com se abre también un semillero de nuevos negocios porque no solamente nace Gustazos, sino que también cofundas Join a Join, Gustito, Go, Merodea, Lente Viral, Searching 3D, Fan Geek, Jumpstart Digital y muchos otros negocios locales que han crecido y otros continúan en evolución. Ese momento crítico en tu carrera de comenzar en algo totalmente nuevo con competidores en su momento que mencionaste que entraron al mercado como Group Panda y otros y continuar ustedes liderando. ¿Cómo fue para ti en esa carrera? Bueno, nosotros empezamos y tuvimos que pelear con dos entidades sumamente fuertes. Una de ellas era cuando nosotros abrimos Gustazos abre Groupon aquí en Puerto Rico al mismo tiempo con un presupuesto ilimitado de mercadeo y el grupo Ferrerangel abre oferta al día. Y obviamente ellos no abrieron para perder. O sea que nosotros tuvimos que básicamente sin ningún presupuesto irnos a la pelea con ellos y fue una batalla dura y gracias a Dios la ganamos. Y hoy en día tenemos 80% de market share, pero no fue fácil. Lo que sí aprendimos durante ese periodo fue la falta que hacía en Puerto Rico, especialmente online, para que los empresarios puertorriqueños pudieran abrir sus negocios y ir lo lejos que estaban de tener todas las herramientas necesarias. Entonces empezamos a fomentar con los recursos que teníamos en Gustazos varias empresas que todavía muchas siguen al día de hoy y son muy exitosas con empresarios locales para que hicieran negocios locales y pudieran tener éxito como nosotros tuvimos. Como todo empresario hay muchos retos y ustedes tuvieron el reto del huracán María, la pandemia que redefinió por completo lo que era Gustazos.com. Bueno, nosotros tuvimos el primer reto fue el huracán María, donde la gente no tenía internet y no había hoteles abiertos, o sea no había nada que vender. ¡Wow! Inimaginable, ¿verdad? Estábamos hablando de 7, 8 meses de paralización total y pues tuvimos que ajustarnos los cinturones y básicamente sobrevivir esa etapa. Empezamos a mandar e-mails para el gobierno de dónde estaban, qué restaurantes estaban abiertos, hicimos un montón de cosas para poder sobrevivir esa etapa y lo logramos. Obviamente de eso uno aprende muchísimo y saca muchas cosas y después de durante el COVID, durante el COVID nosotros tuvimos un problema similar, o sea el 80% de nuestro revenue venía de los hoteles y no había hoteles. Entonces empezamos a ayudar a nuestros comercios a conseguir empleados, o sea que había la escasez de empleados hace poco, empezamos a mandar e-mails para que ellos estuvieran empleados y abrimos un marketplace durante el COVID para vender productos de COVID. Continuando con este tema de los retos para el negocio, veo que también luego de la pandemia inicia Servicarro en San Patricio, abren una tienda y hay muchos otros planes precisamente a causa de esta. Yo creo que si hay un tema que es recurrente es el cambio en los negocios y yo creo que una de las cosas que nosotros hicimos durante la pandemia fue que abrimos Gustazos Beauty con la gente de L'Oreal y todas sus marcas en San Patricio Plaza, abrimos el Servicarro de COVID, la gente no tenía ni que bajar la ventana del carro para poder comprar los productos y se los montábamos en el baúl. O sea, la gente dejaba la ventana arriba, nos enseñaba el QR Code de lo que compramos y se los poníamos en el baúl del carro. Obviamente para que no hubiera contacto. Claro. Entonces, lo que eso básicamente demuestra es que van a aparecer oportunidades, como tú dijiste, en todo momento. Y si tú no estás dispuesto a cambiar tu producto, tu visión, te vas a quedar fuera. Le pasó a Blockbuster, estoy diciendo ejemplos viejos, ¿no? Pero a Blockbuster le pasó lo mismo con Netflix, etc. Hoy en día, cada vez más, lo que tú pensaste que iba a ser tu negocio va a cambiar cien veces. Y si tú no estás dispuesto a cambiar rápido con lo que está pasando en el mercado, pues no vas a seguir existiendo. Nosotros no llevamos tanto tiempo, llevamos once años hasta ahora. Pero en esos once años los cambios han sido dramáticos. Y de hecho, acabamos de lanzar Gustito Go, que hay en gustitogo.com, que es básicamente una nueva versión de Gustazo, que es otra reacción de nosotros a cambios que hay en la atmósfera de negocios en Puerto Rico. O sea, estamos cambiando los descuentos por reward. Hablabas que vienes de un background de ventas, pero también tus padres. Ambos han estado muy conocidos en el mundo de las ventas. ¿Cómo eso influyó en ti como empresario? Bueno, mi madre se convirtió en vendedora muy tarde en su vida. Era maestra de español. Y ella, yo lo que me vine a dar cuenta después es que era la mejor vendedora de la familia. Pero tardé muchos años en enterarme porque vino a empezar a trabajar muy tarde. Y mi padre ha sido vendedor toda su vida y ha sido administrador, gerente de muchos negocios. Trabajo hoy en día con Bay International. Pero lo que sí, obviamente, de mi padre ya yo sabía que existía la venta en la genética. De mi madre no lo sabía, pero me vine a enterar tarde y ya acabó siendo director de ventas de las revistas de Cassiano Communications aquí en Puerto Rico. O sea que por ambos lados lo tenía en la genética. O sea que era infalible que me vaya a tocar a mí. Yo si te digo algo que me gustaría utilizar, no solamente por endosarte porque te conozco y conozco tu producto, es porque lo probé. Y el día antes de Fiona yo estaba operándome con una de las ofertas tuyas que he utilizado siempre. Y puedes creer que tuvimos que desalojar porque quedaba frente a un Ocean View. Y cuando desalojé, ella me dijo, no te preocupes que Bustazo te lo va a devolver. Y en efecto, o sea, yo no te llamé el sistema solo. Me devolvió esa noche, ahora tengo otra opción para quedarme. O sea que en efecto, yo creo que atender al público de manera rápida, responsable y justa para ambas partes, pero sobre todo para el cliente, es algo que te describe. Gracias, gracias Ronnie. Y ese fue el ethos de nosotros desde el principio. O sea, nosotros, es una isla pequeña. Ya gracias a eso estamos en cinco países, pero empezamos en una isla pequeña. Y en Puerto Rico tú no puedes quedar mal con nadie. Aquí no. Porque todo el mundo se va a enterar. A veces tenemos problemas porque a veces los mismos comercios, o sea, no puedo entrar al comercio y cocinar churrasco. Si el comercio no hace su trabajo, pues nosotros llegamos hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, el ethos de nosotros siempre ha sido devolver dinero a los clientes. Si no, han tenido una buena experiencia y dentro de lo que podemos, lo hemos hecho siempre. Lo sé. Yo creo que aquí hay mucho que aprender y el hecho de que ustedes puedan traer una manera relevante para que el mercado local vea una alternativa en ustedes. Brinda alternativas al mercado local y ustedes lograron liderar, a pesar de que vinieron otros negocios internacionales al mercado en su momento. Y han continuado innovando con estos degustitos Go, el Marketplace que viene pronto. El Marketplace existe. Lo que pasa es que la idea de nosotros es integrar a los negocios locales para que el puertorriqueño sepa que esos negocios están ofreciendo algo. En el caso de los hoteles, hace 11 años, los hoteles estaban bien mal económicamente. ¿Y qué hicimos? Pues cogimos a todos los hoteles de Puerto Rico y le dijimos al Boricua, ve a los hoteles locales. Entonces, queremos hacer lo mismo con Marketplace, unir a todos los comercios locales y ofrecer los productos. Lo que estás comprando en Amazon está aquí. Lo que pasa es que tú no sabes dónde conseguirlo. Y lo que queremos es llevárselo al cliente. Y con gustitos Go, lo que hemos hecho es un ecosistema de negocios locales donde tú registras, tú te ha hecho tu visa. Cualquiera en Puerto Rico tiene una te ha hecho una visa. Tú la registras en gustitos Go y puedes recibir hasta 12% de créditos en gasolina. Básicamente todo lo que compras en un mes. O sea, gasolina de supermercado. Es un rewards program de negocios locales que te premia que en vez de comprar en Amazon, estés comprando negocios de aquí. No ve la economía, no ve la economía. Pues Andrés, ¿cómo te contactan? Bueno, para más historias de éxito como la de José Villar, fundador de gustazos.com, nos puedes llamar al 787-722-0973 y me puedes buscar, como siempre, en Facebook, Instagram o Twitter, como Andrés Claudio, para que nos cuentes tu historia. Gracias a ambos por estar en el Morning Club de Magic. Tu vida en música.